De esta almada tengo el alma por todo lo que la vida Ay Tranquilo Soy tú y vengo del futuro Están a punto de operarnos por hemorroides No entiendo Vengo a prevenirte ¿Por qué? Hoy había comezón, ardor, dolor y hasta sangrado Desde ahorita piensa en Nixon Nixon son tabletas masticables que actúan por dentro Y comienzan a aliviar todos los síntomas de las hemorroides desde el primer día Con Nixon, me siento en las nubes Hay personas que te roban el corazón con una sola mirada Desde que la divina muere pereídamente Casémonos hoy mismo Voy a ser la mujer más feliz del mundo a tu lado Y te llenan de esperanza con su manera de ser Aunque algunos son más traicioneros que el mar Contigo sí Estreno martes 8 de febrero a las 3.30 de la tarde Por Canal 2 Llega a Canal 2 Una de las series dramáticas y de acción más reconocidas a nivel mundial Esta chica me hizo responsable por la muerte de Ernie Tell Le quité la única persona que ha amado CSI En la escena del crimen Temporada 8 Sara Más casos por resolver Ya basta Dime dónde está Sara Un equipo de expertos forenses Investigando crímenes que podrían quedar en el olvido Si ella va al restaurante vegetariano que está abajo dos veces CSI En la escena del crimen Temporada 8 Domingos a las 10 de la noche por En los últimos capítulos de Vencer el pasado Traigo una orden de aprehensión contra usted Por el homicidio de Javier Máscaro Cermeño ¿Tiene algo que decir? Lisandro es capaz de lo que sea con tal de salirse con la suya ¿Tanto como para matar a su hijo? Cuando me enteré de todo Lo único que esperaba era poder compensar los años que perdimos Te suplico que denuncies a Lisandro Máscaro El delito de violación no prescribe Se tiene que hacer justicia Vencer el pasado De lunes a viernes a la 1.30 de la tarde Sonría está con el 2 Usted está viendo La Desalmada Sonría está con el 2 La Desalmada La Desalmada Los golpes